Hola a todos, soy Frutilla y hoy voy a enseñarles a hacer una bebida caliente de Nutella especial para mamá. Hoy les traigo un video muy especial porque es en colaboración con muchos cocineros de YouTube de Argentina. Nos unimos para hacerles varios videos con recetas especialmente pensadas para el desayuno para mamá en su día. Como sabes, acerca el día de la madre y qué mejor que despertarla con un rico desayuno. Así que la receta que pensé hoy para estas bandejas de desayuno es la bebida. Una bebida caliente de Nutella, riquísimo, con todo el sabor al chocolate, a las avellanas y algunas cositas extras que le puse, que le dan un sabor especial. Así que cuando terminen de ver este video, los invito a que vean todos los otros videos que conforman esta gran bandeja de desayuno para mamá. Todos los videos están en la cajita de información. Y ahora sin perder más tiempo, vamos a la receta. Para hacer nuestra bebida, lo primero que vamos a hacer es calentar en una ollita 250 ml de leche, la que quieran, junto con 2 cucharadas soperas de Nutella. Y solo con esto ya tenemos la base de nuestra bebida. Vean qué fácil. Mezclamos un poco. Van a ver que es muy difícil que se integren estos dos ingredientes. Entonces vamos a llevarlos al fuego. Una vez que la leche empiece a tomar temperatura, va a derretir la Nutella y se van a integrar perfectamente como si fuera un chocolate caliente. Una vez que la leche alcanza el primer hervor y la Nutella está bien disuelta, vamos a servirla en la taza directamente. Ustedes no se imaginan el aroma a chocolate y avellanas que sentí en este momento. Para decorar yo le puse un copo bien generoso de crema chantilly que la hice batiendo 200 ml de crema junto con 20 gramos de azúcar. Es polvoríe con un poquito de cacao en polvo amargo. Les recomiendo que usen el amargo y no usen el que viene para la chocolatada, pero si no tienen otro usen ese. Y como toque especial le puse un poquito, una pizca de canela en polvo. Este paso pueden omitirlo, pero la verdad es que queda muy muy bien. Por último agregué unos chips de chocolate para terminar de decorar. Y listo, ya tenemos nuestra bebida caliente de Nutella para el desayuno para mamá, para que se despierte con mucha energía y mucho dulzor. Que la disfruten y que pasen un feliz día de la madre. Espero que les haya gustado esta receta, de verdad es una bebida bastante fácil y muy sofisticada. Creo que la pueden sorprender. Recuerden que si quieren ver todas las recetas que pueden hacer para mamá en su día, tienen una lista de reproducción que les estoy dejando en la cajita de información. Les recomiendo que vayan directo al video de Steffi Colombo, que está haciendo una receta riquísima que los va a sorprender. Si les gustó este video y quieren ver más videos de recetas, suscríbanse. Subo videos todos los martes. También los invito a mi canal de humor, Frutilla Picante, donde subo sketch, vlogs y demás videos divertidos. Subo videos todos los viernes. Por acá les dejo mis redes sociales, por allá el video de Steffi para que no se lo pierdan. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Besos rutilantes. Bye.